Hola a todos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo hacer unos deliciosos y muy fáciles buñuelos de arroz, zanahoria y queso. Una receta muy económica que se hace rapidísimo, así que ya les digo los ingredientes y el paso a paso para que los puedan preparar. En un recipiente vamos a poner una taza de arroz cocido. Puede ser ese arroz que le sobró y no saben cómo comerlo. Bueno, para esta receta va perfecto. Le agregamos una taza de zanahoria rallada finita, media taza de queso parmesano rallado, una cucharada de provenzal o ajo y perejil picados, media cucharadita de nuez moscada, sal y pimienta a gusto y 4 huevos que se los vamos a ir incorporando de a uno, mezclando después de cada edición. Ahora vamos a sumar harina leudante o harina todo uso con 2 cucharaditas de polvo para hornear de a poco. La cantidad va a depender del tamaño de los huevos que hayan usado para esta receta, así que puede variar entre una taza, una taza y un cuarto. La van a ir incorporando lentamente hasta que les quede una pasta con esta consistencia. Ven, se sostiene la cuchara. Para terminar le vamos a agregar una cucharada de vinagre blanco que hace que los buñuelos no absorban tanto aceite y quede una fritura bien sequita. Para cocinar vamos a poner a calentar una buena cantidad de aceite en un sartén y vamos a ir poniendo porciones de pasta que no sean muy grandes para que se cocinen bien por dentro. Yo estoy usando una cucharita de té porque como la masa de buñuelos tiene harina leudante, se van a inflar un poco y van a tener la medida perfecta para consumirlos como entrada, guarnición o en alguna picada. Cuando se doran de un lado se dan vuelta y se cocinan del otro. La primera tanda ya está lista así que los voy a poner en un plato con papel absorbente y cuidado cuando ponen la segunda tanda de buñuelos porque el aceite va a estar más caliente y se van a cocinar más rápido. Así que traten de mantener siempre el fuego medio para no arrebatarlos. Y acá ya quedaron listos nuestros buñuelos de arroz, zanahoria y queso. Son riquísimos, muy fáciles como vieron y bastante económicos que siempre viene bien. Espero les haya gustado esta propuesta. Si es así ojalá me apoyen regalándome un like, compartiendo el video y si quieren suscribiéndose al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau!